Yo no soy fácil Siéntate aquí, tú a mí no me engañas Siéntate aquí, tú a mí no me enredas Siéntate aquí, tú a mí no me engañas No, no, no Por eso dicen que tú eres la mascontiza del barrio Que tú eres la más zona en la radio Que tienes patas para arriba a todos los ícrans Por eso te pusiste en algas pecho y labios Tú quieres un chacal que te dé chenchen, que tenga una mansión y Mercedes Benz, que tenga un avioneta y también tenga un tren. Y yo quiero un ayer que me dé suami también. Todas las gales quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. ¡Canta! Todas las gales quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. Siéntate aquí, tú a mí no me enredas. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. No, no, no. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. Siéntate aquí, tú a mí no me enredas. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. No, no, no. Por eso, algunas me dicen que soy guapo. Me miran hasta la marca de los zapatos. Me preguntan, ¿es empresario o capo? Y si no, me mandan pa'l guijaco. Quiero a un ayer que no sea vanidad, que le guste mucho la humildad. Que no se nos preste la hermandad. Que yo no soy fácil, eso sí es verdad. Todas las ya le quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. Todas las ya le quieren un poquitito de mí, pero yo no soy fácil. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. Siéntate aquí, tú a mí no me enredas. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. No, no, no. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. Siéntate aquí, tú a mí no me enredas. Siéntate aquí, tú a mí no me engañas. No, no, no. Por eso, no eres mera que aquí lo va, guay. Llego al cliquiqui, mami. Ya tú sabes. Yo Fusó. Yo Rudy, K4, Calito. Yo Rubén. Yo Dieta. Yo Fulo. Yo Pali. Yo Papi T. La hermandad. Que lo que? Gangsters. Ya tú sabes, yo no soy fácil. Raga-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Chau, chau, chau